¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer para cada uno de ustedes! Bienvenidos a tu Magazine Espiritual. Conectados con buena vibra y desde casa, en esta ventanita tecnológica y espiritual, como les digo, todas las mañanas, arrancamos con la bendición del cielo y pedimos asistencia en estos momentos. Hoy voy a estar conectados con ustedes, como siempre, con las cartitas y la rueda zodiacal para que sepas cuál es el mensaje de cada uno de tus signos y voy a tener como invitada a Lizeth Karam, especialista en Feng Shui, ya ustedes la conocen para que nos digas cuáles son esos tips, las energías, las estrellas que van a estar como dando esa parte positiva, la nota positiva para saberlas manejar a través del mes de lo que queda de octubre, noviembre, diciembre y cómo podemos hacer esos movimientos tan importantes en nuestros espacios. Hoy estoy conectada con la vibración del día porque estamos desde casa. La vibración de hoy es la vibración del número 4. El número 4 es la casa, el techo, los espacios y ellos muchas veces también se intoxican, se enferman después de haber pasado por algún suceso de rabia, de miedo, de ansiedad, de depresión, la energía en la casa o en los espacios en general porque es tu oficina o hasta en tu carro pasa, se va intoxicando después de haber pasado por algunas enfermedades, peleas y rupturas e incluso lo que hemos vivido en pandemia, la casa va bajando y bajando su vibración y en esta conexión energética del número 4 es maravilloso tenerlo claro para hacer movimientos energéticos en casa, por eso el tema del Feng Shui. Pero además el color es el color morado. El color morado transmuta, limpia, libera. ¿Qué puedes hacer el día de hoy? Si tienes esencia de lavanda con difusores o en un splash con un poquito de agua esencia de lavanda y limpias la casa, el espacio, el carro con splash. Si no tienes esencia de lavanda puedes utilizar cualquier incienso y hoy les voy a dar las recomendaciones, dos, tres inciensos y con un espiral así en ese movimiento energético vas a ir limpiando tu espacio pidiendo transmutar esa energía. Es sumamente importante depurar de adentro hacia afuera. ¿Qué tipo de inciensos puedes utilizar? Lavanda, cualquiera de hierba, sándalo, mirra, rosa o cualquier incienso que tengas en casa que a ti te agrade, porque la idea es hacerlo frecuentemente para que haya esa depuración. Así que aprovecha la vibración y la energía del día de hoy con el 4 que habla de los espacios y con el color morado que te ayuda a esa limpieza mucho más profunda. También le puedes pedir asistencia al arcángel Saquiel. Acompáñame a hacer una pequeñita canalización y la afirmación de esta mañana para que tú también le des el movimiento de energía a tu cuerpo y estés conectado con el rayo violeta. Inhala y exhala. Haz una respiración profunda allí desde tu ser en conexión divina. Visualiza como un canal de luz va conectando desde la coronilla, el tercer ojo, la garganta, el pecho, el plexo solar, la pelvis, entre piernas, piernas y pies. Ese canal de luz se va abriendo. Pedimos asistencia al arcángel Saquiel y a los maestros para que a través del rayo violeta nos ayude a transmutar y a transformar en positivo cualquier energía discordante. Inhala y exhala. Visualiza como ese rayo violeta va atravesando todo tu cuerpo y afirma. Hoy transmuto y transformo cualquier energía discordante en mi vida. Hoy transmuto y transformo cualquier energía discordante en mi vida. Transfórmala en luz. Transfórmala en amor. Transfórmala en salud, en prosperidad y en buena vida. Así arrancamos nuestro magazine espiritual. Luego en un corte de regreso voy a tener estas cartitas para cada uno de ustedes y te recuerdo en nuestras redes que vamos a estar siempre siempre en contacto contigo. Arroba Meredith 976 arroba Astros Bebé. Allí le dejo la información de los siguientes talleres Masterclass, los rituales y lo mejor del mundo espiritual. Cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Si eres el cumpleañero del día, la carta me dice hoy hay un poco de cansancio, hay un poco de energía como de fatiga, sí, de baja vibración y no puedes estar así los próximos días. Estás en pleno renacer. Así que si eres el cumpleañero del día, no conectes con esa programación o esa mala vibra que puedes tener alrededor. Hoy que estás de cumpleaños e incluso estos próximos nueve días, aprovecha de depurar tu cuerpo y cada día lo vas a dedicar a limpiar algo que ya no quieres. Por ejemplo, agarra un poco de sal marina o un poco de bicarbonato, restriegas todo el cuerpo el primer día y pides limpiar las energías discordantes en el trabajo, enjuagas. Al siguiente día haces lo mismo con la sal marina o el bicarbonato y dedica ese momento a limpiar cosas del amor y así frecuentemente hasta hacerlo durante nueve días. Eso te va a ayudar si estás hoy de cumpleaños a depurar por completo y a no quedarse con esta energía que está tan bajita allí pegada. Verás que básicamente hasta finales del mes de octubre los caminos se comienzan a abrir. También puedes hacer una limpieza en tus espacios cada vez que hagas el baño o cuando salgas de la ducha prende un incienso que te va a ayudar a depurar también lo que estaba estancado en tu habitación, en el baño y hasta en tu oficina. Así que felicidades y bendiciones. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer. Si eres del signo de cáncer me dice nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así que ten un poquito de cuidado en estos próximos días con la quejadera, con patear a alguien, con no querer o menospreciar un poquito lo que tienes alrededor. Porque si eres del signo de cáncer cuando sientas que esa persona, situación o lugar de trabajo y hasta dinero se esté como diluyendo, se esté apartando, se vaya. Te puede costar un poquito así como esa emoción o la ruptura del corazón y te vas a dar cuenta que es mejor lo que tenías si lo hubieses podido arreglar que estar de alguna forma perdiendo y perdiendo algo que tenía valor y tú no lo habías visto. También para el signo de cáncer dice esto va muy pero muy referente a terceras personas en la relación. Cuidado con perder una relación formal por algo que va a ser solamente un romance. Así que abre un poquito los ojos si eres del signo de cáncer. Puedes utilizar inciensos de rosa en tus espacios. Antes de dormir prende uno o haz meditaciones pasándolo por todo tu cuerpo inclusive para que limpien las energías y las discordias que están allí pegaditas en ti. Escorpio. Para los escorpianos dicen que pueden estar planificando el retiro de un lugar o quieren irse para otro sitio. Si estás pensando irte de la ciudad, del país, de la casa inclusive o del sitio de trabajo en el que estés, espérate estos próximos ocho días o hasta finalizar el mes de octubre que vas a estar mucho más claro. Los caminos se abren, vas a tener una mejor fecha, vas a tener de alguna forma una mejor coordinación con todo, una mejor planificación. Aquí puede aparecer una persona que ya por lo visto está en otro lugar, que ya por lo visto está de alguna forma abriendo caminos y te va a dar una buena asesoría. Tómalo simplemente como una asesoría, pero no dependas de esa persona porque la carta de la luna dice va a hablar mucho y te va a dar todos los consejos, pero cuando estés en ese lugar a lo mejor no te da el apoyo que estabas necesitando. Si eres del signo de escorpión, prende una velita del color que quieras y trata de hacer meditaciones con incienso de sándalo o de masala. Lo pasas por todo el espacio, lo pasas por tu aura, te limpias y meditas un ratito para que te muestren el camino. Si eres del signo de Pisces, sale la carta del sol. La carta del sol es una carta maravillosa. Hoy los piscianos van a estar alegres, contentos. Por fin van a tener como un momento de relax en todo lo que es económico, abundancia, porque se están dando cuenta de alguna forma que el trabajo que están haciendo está muy bien aspectado. Y puede llegar hasta una felicitación que les pongan la manito en el hombro y les digan lo estás haciendo bien. Eso obviamente los va a estimular si son del signo de Pisces. Me dicen que alrededor puede haber una persona, sobre todo una mujer, un poquito discordante. No dejes que esa persona opaque lo que estás haciendo. Si todo alrededor va bien, pero esa persona se queja o pone mala cara o hace algo que a ti no te gusta, no te quedes pegado con eso si eres del signo de Pisces. Enfócate en lo que tenga que ver, las felicitaciones, la alegría y la felicidad, que te va a ir muchísimo mejor, porque al final estás brillando con luz propia. Así que súper merecido. Puedes limpiar los espacios, tu aura, tu carro, incluso en la oficina, si puedes hacerlo y hasta tu casa, con inciensos de masala, con inciensos de palo santo, con inciensos de sándalo. Todo lo que tenga que ver con aromas de especies o de madera, para empezar en algún momento a conectar con la abundancia y no con la mala vibra que te pueden estar echando otras personas. Signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Aries. Si eres del signo de Aries, me dicen, los problemas comienzan a solucionarse para ti. Si tienes alguna preocupación que tenías en relación con la familia y ha sido como largo, ha sido como bastante fuerte, está allí un poquito todavía tenso, sin embargo, es como, mira, estoy viendo la luz al final del túnel. Vas a estar en una reunión familiar o de acuerdo con otras personas para entre todos reunir algo de dinero y que todo salga bien. Va a ser una manera mucho más rápida de llegar al final de una situación que los tenías sin dormir. También para el signo de Aries sale el haz de copas. Es una bendición divina. Todas las oraciones y todo lo que has pedido al cielo está allí bien conectados contigo. Así que en la unión está la fuerza. No pierdas la fe. Puedes encender inciensos de rosa. Me gustaría mucho que lo prendieras, sobre todo a los antepasados o a los familiares que ya no están en este plano, que son quienes te van a dar la protección y la energía para decir, bueno, vamos bien. Leo. Para Leo, en estos momentos hay unas noticias que no les gustan mucho. Pensabas que habías terminado un ciclo y resulta que hay situaciones que comienzan otra vez y tú vas a decir, no puedo creerlo. Puede ser algún tipo de conflicto con la pareja o con familiares o algún temita de salud que te va a preocupar bastante. ¿Cuál es la buena noticia de todo eso? Que el periodo es muy corto. ¿Qué quiere decir? Que dentro de todo, a pesar de que todo pinta que va a estar mal, fíjate que sale la carta de la muerte. O sea, es como hago un tratamiento y se acabó. No es una muerte física. Entonces, las malas noticias o los problemas que tengan que ver con salud para la familia van a ser, gracias a Dios, cancelados y transmutados. ¿Cómo puedes hacer para limpiar esto? Puedes encender una velita verde todos los días. Haz una novena y prendes inciensos del aroma que tú quieres ofreciéndole a los ángeles y limpiando ese espacio de todas las enfermedades. Sagitario. Para Sagitario, en estos momentos, sale la carta de la templanza. Una carta maravillosa que habla que no están solos, que ya los caminos se comenzaron a abrir para ti. Esta carta de la templanza, dicen, lo que está pasando es por destinos, porque lo dicta el cielo y más adelante todo va a tener una razón de ser. Vas a empezar a tejer historias y darte cuenta que nada fue casual. Esa mortificación que tienes, me dicen, es porque hay mucho miedo de que se repitan algunas situaciones o que llegue una persona violenta, alguien a amenazarte o a querer de alguna manera manipularte. Me dicen que puedes cortar esos hilos a través de la conexión espiritual. Pídele a los ángeles, si eres del signo de Sagitario, que no te vean, que seas invisible para la persona negativa. Si tiene nombre y apellido, pídele a los ángeles también que a esa persona la aparten de ti y sobre todo limpia el lugar donde duermes, porque hay mucha negatividad y hay muchas situaciones demasiado estancadas. Si eres el signo de Sagitario, puedes encender inciensos de rosa, de masala, de sándalo todos los días y de puras, por favor, pidiéndole al rayo violeta que transmute cualquier energía discordante o de peligro que haya en ti. Me voy a un corte y de regreso, prepárense los signos del elemento tierra y los signos del elemento alto. Nuestras redes están disponibles para ti, arrobaastrosbebe, arroba meredith976 y nuestro canal de YouTube. Síguenos, porque si me perdí el programa, quiero escuchar otros detalles. Por allí también pueden ver, escuchar, leer cada uno de los tips y el horóscopo diario, arrobaastrosbebe, arroba meredith976 y en nuestro canal de YouTube. Ya lo sabes. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro. Si eres del signo de Tauro, me habla de muchísimo cansancio, muchísima fatiga. Hay que hacer una limpieza en tu cuerpo mental, en tu cuerpo emocional, pero sobre todo en el cuerpo físico. Es como que hoy estuviesen pesados con una energía demasiado fuerte. Y obviamente aquí hay una conexión que te dice, ¿sabes qué? Hay que hacer ese barrido completo, pero urgente. Como decimos por allí, para ayer. ¿Por qué? Porque a lo mejor pasaste por algún tipo de situación sumamente fuerte, sumamente pesada, sumamente negativa. Y ya ahora que vas a comenzar a estar un poco más relajado, un poco más tranquilo, obviamente eso te puede estar como pasando factura. Después de que uno le tiembla en las rodillas y es lo que pasa en estos momentos para Tauro. ¿Cómo vas a hacer esas limpiezas? A mí me gusta muchísimo agarrar un poco de agua, bicarbonato y limón. Agua, bicarbonato y limón. Lo echan desde la cabeza, si eres el signo de Tauro. Restriegas hasta los pies y enjuagas. Haz dos o tres baños cuando te provoque para que veas cómo el cuerpo, la mente, el alma, la parte energética, todo se va desintoxicando. Pero no te quedes con eso porque va a haber un momento y cuidado si no es el día de hoy donde ustedes están así como que definitivamente el agotamiento es extremo. También si eres el signo de Tauro, puedes depurar tus espacios con incienso de rosa o con incienso de palo santo o con incienso de cítricos. Pásalos por toda la casa, por donde estás durmiendo, para que haya una relación y una conexión positiva con toda la energía que tienes en el entorno. Virgo Virgo en estos momentos dice, cuídate de peleas por malentendidos. Conversaciones que tengas, correos que envíes, notas de voz que recibas, guárdalas, sobre todo si estás en algún grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque te pueden estar echando la culpa y un malentendido y todo se va a aclarar. Es cuando se saquen como las pruebas de lo que dijo cada quien. Esto no va a ser una situación para echarle la culpa a nadie. Esto va a ser una situación que pone un par de horas todo tenso y al final las cosas se aclaran, pero se van a poner allí como color de hormigas. Así que si eres del signo de Virgo, anota todo, está pendiente de todas y cada una de esas situaciones y comentarios que puedan hacer los demás. Esto no es mal sano, mira, a lo mejor hay información que se va, hay una confusión, tú te expresaste mal o la otra persona lo entendió de alguna manera. Vamos a evitar grandes conflictos porque esto si lo atajas en un par de horas, bien, pero si no pueden pasar 5, 6 o 7 días, oye, bastante preocupante. Me dicen las cartas, el 2 de escada, que además de esa energía también debes de cuidarte de no quedarte con esa rabia porque te puede estar afectando un poco, dolores de cabeza, problemas para dormir. Claro, si esto lo atajas al momento, perfecto, pero si sigues, puede ser algo muy complicado y donde tú vas a estar temeroso hasta de perder el empleo, entonces vamos a evitar. Estás advertido si eres del signo de Virgo. ¿Qué puedes hacer? Busca inciensos de masala, de sándalo o cualquier incienso que tengas en casa. Haz meditaciones, pides que te den la sabiduría, la iluminación, limpia los espacios. Si trabajas desde casa o puedes también limpiar la oficina, muchísimo mejor para que esa discordia comience a disminuir y todo se solucione en tiempo récord. Capricornio. Para Capricornio en estos momentos sale la carta del mago, una carta maravillosa que dicen solucionaste todo, ya las cosas están más claras. Recuerda que en estos momentos para Capricornio todo viene a mejorar. ¿Por qué? Porque ya el peso de la retrogradación de Saturno pasó y la carta del mago dice no es que vas a comenzar, es que ya vas como un cuarto de camino. Ya tú arrancaste con esta vibra, pero va todo a tomar cierta velocidad favorecedora para ti. Me dicen que no te quedes de manos cruzadas esperando por los tiempos de otras personas. Si tocaste la puerta de algo, si pediste algún aumento, si quieres algún proyecto, incluso en las relaciones de pareja, ves que todo va lento, trata de volverlo a conversar o de volver a tocar esa puerta y si te siguen dejando esperar, aplica tu plan B. ¿Por qué? Porque tú ya estás tomando cierta velocidad y no puedes esperar a que otras personas en algún momento se decidan. No todo va a depender de ti, pero sí tienes una gran responsabilidad en los tiempos. Te recomiendo que tengas paciencia hasta finales del mes de octubre y si después ves que hay algo que no termina de agarrar tu, su cauce, next. Plan B. Cambias con otra gente, con otras personas, con otro proyecto o en otro sitio y te va a ir muchísimo mejor si eres del signo de Capricornio. ¿Qué puedes hacer estos próximos días antes de finalizar el mes? Tan sencillo como que tomas incienso de rosa, todo el tiempo limpia los espacios, la cartera, si trabajas con el celular, si trabajas con la computadora, la oficina y vas a estar mucho más tranquilo y relajado para tomar buenas decisiones. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis. Si eres del signo de Géminis, hay unas cartas maravillosas, te reencuentras con gente del pasado, con amigos, con pareja, con personas con las que habías trabajado pero que te dan muchísima felicidad. Y eso está muy bien para los geminianos porque se sienten como muy relajados, como muy en ambiente, como muy en armonía y es maravilloso porque de allí van a salir alianzas, sociedades, retomar una amistad, incluso hasta un romance muy bonito. Entonces no pongas tantos peros y tanto análisis. Vive los que tengas que vivir porque la vida te va a estar llevando con las personas que te dan esa magia o que conectan con la musa de la creatividad inclusive. Me dicen que para los geminianos en estos momentos pueden haber incluso algunas ofertas laborales que no veo que sean tan de buen dinero. Al principio después va a estar muchísimo mejor, pero acéptenla porque va a ser un mientras tanto. De allí en adelante todo avanza. Vamos a conectar con Buena Vibra para los geminianos y prendan todos los días inciensos de masala, de sándalo o incluso de mandarina para que los caminos se abran para ustedes. Libra. Si eres del signo de Libra, me dicen que desde este momento vas a estar mucho más relajado con la parte de dinero. Ya tienes un dinero en mano, ya tienes un empleo que conseguiste o te llamaste para una entrevista, pero vamos a mover esa buena vibra y vamos a subir un poco la intención y dejar atrás un poco el miedo. Si eres del signo de Libra, ese dinero se hace sentir de una manera completamente normal y a medida que vaya pasando el tiempo hasta finales de este año, tú vas a ir viendo que por aquí o por allá o por allá ya esa parte económica mejora. Para los libranos me dicen que lo único es que tienen en estos momentos que respirar profundo porque solamente por una semana o 15 días van a tener gente un poquito insoportable alrededor y no vale la pena que comiences a pelear. Ten un poco de paciencia, siempre con respeto, para que te quedes en ese lugar de trabajo. El dinero fluya porque al final estas personas desaparecen de tu vista, se van a otro lugar. Es algo allí como un ratito. Paciencia, respira profundo, pero no renuncies al empleo. Límpiate todo el tiempo tu aura y cada vez que te vayas o llegues, prendes y apagas un incienso, limpias, limpias, limpias para que no te quedes con esa energía tóxica. Puedes utilizar inciensos de rosa o incluso inciensos de hierbas. Acuario. Para Acuario en estos momentos dicen que puede haber cierta depresión o tristeza o preocupación porque no alcanza el dinero. Sí, hay una situación de bloqueo, de prosperidad o de abundancia que los tiene un poco preocupados. Me dicen en este momento que ustedes deben conectarse con lo nuevo. Si ves que ya en un lugar llegaste a un tope, llegaste a una situación que realmente como que no avanzas, es tiempo de cambiar y comenzar de cero en otro lugar, en otro país, en otra ciudad, en otro empleo o incluso haciendo otro tipo de oficio. Pero no te quedes con esa depresión o esa tristeza porque si desde este momento comienzas a tocar puertas con amistades, personas conocidas o darte la oportunidad y tomar hasta un poco de riesgo de hacer algo completamente distinto para Acuario va a ser maravilloso. Hay que limpiar estas tristezas porque no están viendo con claridad hacia dónde van a tomar, hacia dónde van a tomar, hacia cosas diferentes que te hagan trascender y no quedarte allí como con unas lágrimas o una preocupación muy grande en el pecho. Les voy a recomendar que utilicen inciensos de canela, inciensos de mandarina, inciensos de masala, limpien la casa, el espacio, la habitación, la oficina, el automóvil, todo lo que tienen alrededor porque eso tampoco te deja ver con claridad y cuando entiendas que ya no te corresponde estar allí, todo viene mejor. Así que tomar un riesgo y aventurarse no va a ser tan difícil para ustedes. Eso es parte de los acuarianos. Me voy un corte y de regreso voy a estar con Lisette Karam, especialista en Feng Shui. Vamos a ver cuáles son los pros, los contras, las estrellas y las energías que vamos a tener para final de año. Vamos a hacer estos movimientos en nuestros espacios para que se abran los caminos al andar. A mí me encanta esta ventanita porque aprovecho de conectarme con amigas, con especialistas, si ustedes ya la conocen, Lisette Karam, especialista en Feng Shui. Y nos viene a hablar hoy de estos movimientos que ya casi finalizando el mes de octubre, noviembre y diciembre, nos dan como un mapita de las cositas, de las energías, que tenemos que mover para recibir el 20-22. Yo sé que falta un poquito todavía, pero bueno, vamos a prepararnos. Bienvenida, Lisette. Gracias porque estás además del otro lado, en otro continente, y siempre estás a disposición de toda esa gente que te ama en tu magazín espiritual. Muchísimas gracias. Yo feliz de estar nuevamente con ustedes, sobre todo en este momento tan importante en el que estamos. Porque si bien es cierto que todavía no estamos en el 20-22, octubre y noviembre son dos meses, Meryl, que nos dicen prepárate, es el momento. Así que toda esa gente que ha estado esperando que la realidad, que la vida vuelva a ser como antes, les vamos a dar la noticia de que la vida no va a volver a ser como antes, y que tienes que comenzar desde ya a visualizar y a crear como quieres que sea tu 20-22. Así es. No va a ser como antes, pero puede ser mejor si tú así haces los movimientos, conectas con la buena vibra y dispones del tiempo para estar consciente de esos aprendizajes. Nuestros espacios son un mapa, son una esponjita, y también es necesario mover las energías. ¿Qué podemos hacer en los espacios desde este momento, desde finales de octubre, para ir abriendo esos caminos? Bueno, yo siempre digo que el primer paso para hacer Feng Shui en casa es limpiar y ordenar. Muchísima gente pensará, bueno, Lizzie, pero ya yo tengo la casa ordenada, ya yo tengo la casa limpia. Sí, pero hay espacios específicos que pueden tener cierto caos, y entonces es el momento de ordenar y limpiar. Es importante, Meryl, que vean cuáles son los sectores no favorables del mes. Por ejemplo, durante el mes de octubre, el sureste ha sido uno de los sectores menos favorecidos, tiene una energía muy fuerte. Ahora bien, el mes de noviembre va a ser el centro de nuestros espacios. Fíjense que la idea es tener esto claro, tú usaste una palabra que me gustó mucho, estar consciente de dónde está la energía desfavorable para no activarla. ¿Cómo activamos la energía desfavorable? Haciendo ruido, estando en ese sector mucho tiempo, remodelando, haciendo, clamando inclusive cuadros o lo que sea en las paredes. Es manera como nosotros activamos la energía desfavorable. Entonces, en el mes de octubre, sureste es una de las, y en noviembre está el centro. Hay más, pero digamos que estas son importantes. Te quiero hacer una pregunta, y sé que te lo hago en cada participación que has tenido aquí en tu magazín espiritual, pero para las personas que no saben, ¿cómo? Sí, tenemos idea de cuáles son esas coordenadas en nuestra casa, porque incluso en las oficinas, es decir, no hagas mucha bulla, mucho alboroto, en octubre, en el sureste, no hagas mucha bulla, mucho alboroto, ten ordenadito el centro en noviembre para que no entre energía desfavorable. Pero muchas personas se preguntarán en casa, ¿y cómo sé yo cuáles son esas coordenadas? ¿Lo puedes explicar una vez más por qué? Claro que sí. ¿Tenido, Lisset? Sí, claro que sí. Importante ubicar el centro de nuestros espacios. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a trazar mentalmente dos rayas perpendiculares que, claro, que se crucen justo el centro, allí donde ellas se encuentran, ese es el corazón de nuestros hogares. Entonces, desde allí, desde el centro, vamos a ubicarnos, nos vamos a quitar metales, porque el metal interfiere en la medición, vamos a agarrar nuestro celular, todos los celulares, todos los móviles tienen brújula, si no, usted puede bajar el app, hay buenísimas, no se preocupe. ¿Cuál es la mejor? Hay todas, hay muchas buenas. Se coloca entonces el celular al nivel del ombligo, mirando hacia la puerta principal, unos otros mirando hacia la puerta principal de la casa, si no la ves no pasa nada, pero tú sabes que hacia allá, por ejemplo, está la puerta principal, ¿sí? Y allí vas a ubicar, abres tu brújula y vas a ubicar todas las coordenadas. Comienza por el norte, que es más fácil. Si tienes enfrente el norte, ya sabes que detrás lo que tienes es el sur, y así vas ubicando las coordenadas. Esto es importantísimo. Es sencillo, pero a veces nos ponemos nerviosos y puede parecer complicado, pero la verdad es sencillo. Así que este programa además se ve luego en YouTube. Si usted tiene dudas, va, lo busca y vuelve y lo escucha las veces que sea necesario para tenerlo súper claro. Y si no, te escriben por las redes, arroba a Stephen Chu, y que ella siempre está en la posición, Lizeth Karam. Ya nos dijiste que en el mes de octubre hay que tener cuidado con la coordenada sureste, y en el mes de noviembre con el centro, ¿se les ponen algunas curas o las dejamos simplemente tranquilitas? Bueno, sí, el metal. El metal es el elemento por excelencia que debilita. No la neutraliza por completo, pero sí debilita, apaga la energía desfavorable. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Como no podemos ver cómo es la situación donde está ubicada las casas de todas las personas que nos están viendo, entonces es importante que coloques metal en el sureste, en octubre, y en el centro, si es un espacio, por ejemplo, yo en mi casa tengo un baño en el centro, entonces ahí voy a colocar metal también, porque es el baño de más de los niños, o sea, es un sitio movido, ¿no? Entonces, metal, colocarlo en octubre en el sureste y en noviembre en el centro. Hay otras, hay otras, y las puedo decir de una vez, por ejemplo, en octubre tenemos la estrella 2, que es la de la acumulación en el norte. ¿Qué ocurre en octubre? En el norte, correcto, tenemos las mismas estrellas del año, la misma energía del año está duplicada en octubre, es decir, los sectores favorables son doblemente favorables, pero los sectores desfavorables son también doblemente negativos. Entonces, ¿qué nos tenemos que cuidar? Bueno, tenemos la estrella 2, la de la acumulación, que puede ser acumulación de dinero, riqueza, bienes, o acumulación de virus, es la mal llamada estrella de la enfermedad. ¿Cómo puede incidir esta energía en nosotros? Bueno, cuidado con el COVID, por supuesto. Por supuesto, conciencia. Eso es, conciencia. Y segundo, alimentarnos bien, porque puede, podemos tender a enfermarnos del estómago. Ok. Entonces, en el norte también vamos a colocar metal en octubre. Un metal puede ser un candelabro, un jarrón grande que sea pesado, a lo mejor unas pesitas de hacer ejercicio, un fuelle. Yo estoy viendo todo lo que tengo en mi casa. Para colocar en eso. Es perfecto. Aquí puse uno de metal, el mueble de metal, en el otro lado. O sea, desde que tú lo dijiste, yo estoy pensando que sí, sí, voy bien, voy bien. Baja estupenda. Me falta el del norte. Baja estupenda. En el norte es importante, sobre todo, si hay alguien por allí que sabe un poco más de Feng Shui, y nos viene siguiendo y escuchando desde hace rato, sobre todo para los que son Gua 1, que es el número o el signo en Feng Shui. A ellos les va a incidir directamente esta energía. Entonces, colocar metal en octubre, sureste y norte. Y obviamente, la fórmula completa es energía más acción. Vamos a debilitar, pero no es que nos vamos a ir de fiesta. No, nos vamos a cuidar. Perfecto. Así está bien tomar conciencia, mover los espacios, pero sobre todo, cuidarnos para poder proteger a los otros. Me voy a un corte y te voy a dejar una pregunta en el aire. Ya sabemos cómo debilitar, ¿sí? Obviamente con el metal, en el sureste, en el centro, en el norte. Pero dijiste que había doblemente estrellas buenas y favorables en estos tiempos. ¿Cuáles son esas estrellas y qué hacemos? Ya regresamos con más en tu magazine espiritual. Seguimos aquí conectados en una maravillosa entrevista con Lizeth Karan a través de esta ventanita tecnológica, espiritual y energética. Y le dejé una pregunta en el aire. Nos hablabas a través de esas energías y de esas vibraciones del Feng Shui y nos decías que las estrellas favorables van a ser doblemente favorables. Y yo te preguntaba, mire, ¿y cómo hago para activarlas en este mes de octubre y en el mes de noviembre o incluso diciembre? Pero lo de diciembre es mejor no tanto para que me aceptes otra invitación más adelante. Vamos poco a poco, vamos poco a poco y ya llegaremos a montar el arbolito de Navidad. Claro, sí. Los mejores sectores de octubre que están doblemente favorables son sur si quieres abrirte a nuevas oportunidades. Si estás buscando trabajo, por ejemplo, si estás buscando un socio, inclusive tienes un emprendimiento, una idea, lo que necesitas es un socio capitalista, mi gente, entonces su sector es el sur. Ahí usted se va a sentar en el sur de su casa, en el sur de su habitación, en el sur de su oficina, a trabajar todo lo referente a abrirte a nuevas oportunidades. Así es maravilloso, inclusive para pedir ayuda, ¿sabes? Para pedir ayuda, yo por ejemplo necesito a alguien que me diste videos. Yo me voy a poner a buscar al señor o a la señora en el sur de mi oficina. Perfecto. O de la casa, si trabajas desde casa, o si quieres buscar una oficina. Simplemente te sientas a trabajar en el sur, recuerda que con la brújula de tu teléfono, cualquier brújula, buscas cuál es la coordenada y listo, eso es todo, es sencillito. Nosotros a veces nos enrollamos y las situaciones se hacen hasta más fáciles de lo que nos imaginamos. En el sur hay que poner algún elemento aparte de darle la intención y trabajar allí. Sí, puedes poner metal también, porque es una estrella, la estrella que está visitando el sur por dos es de agua, y entonces el metal en el ciclo de los elementos produce o está ya científicamente comprobado que suda agua. Entonces puedes colocar metal, también puedes colocar el candelabro, la bandeja de la abuelita de plata o las pesas que las tienes ahí guardaditas porque no estás en el momento de hacer ejercicio. Usted va, la pone en el sur y además, muy importante, te pones tú en el sur, porque es que nuestra propia energía, Mary, es el mejor cable, conector con la energía que nos regala el universo. Te voy a, porque tú me hablas y yo voy viendo todo lo que tengo en casa, yo sé que las personas que están viendo el programa también. Allí en el sur, si tengo una mesa, me pongo a trabajar ahí, ¿puedo poner un bowl con monedas? Porque es metal. Mira, justamente lo tengo aquí detrás. Sí, maravilloso. Justamente lo tengo aquí detrás. Este es un bowl de plata con monedas por dentro. Yo estoy ubicada en el sur de mi oficina. Perfecto, perfecto. Y es fácil, ponen moneditas o ponen un bowl o una bandejita, lo que tengan de metal, y se ponen a hacer su trabajo allí para que se les abran los caminos. ¿Qué otra coordenada podemos activar y si hay alguna coordenada doblemente favorable para la pareja y para el amor, Lisette? Ah, bueno, para los que están buscando amor, entonces usted va a chatear, se va a incluir en todas estas apps de buscar amor desde el este, de su casa, de su oficina, de su habitación, de donde usted esté, va a ubicar el este y ahí se va a colocar, a hacer todo lo referente a buscar pareja, a esa energía allí, esa estrella que está doble, activa romance. También activa estudios. Es una estrella curiosa porque activa dos cosas, pero activa romance. Y luego entonces, en el este, después de estar ahí chateando o llamando o whatsappeando con lo que sea, con esa persona, te puedes ir al noreste, que está la estrella nueve, que está al ladito del este, te vas al noreste, que nos hace ser más visibles. Ok, para que te vean, para que haya esa conexión. Incluso si tienes pareja, pongan una foto bonita allí de ustedes, algo romántico, unos cuarzos rosados o no sé qué cura se puede poner en el noreste y en el este para activar el amor, incluso aquellas personas que están enamoradas pero quieren que ese fuego esté allí todavía. Bueno, sí, si hay pareja, no active el este, importante. Ok, el este no, solo el noreste. Sí, el este no, porque entonces de repente hacemos un conflicto ahí en la relación. Se ponen creativos con un tercero. Sí, exacto, exacto. Entonces, no, queremos a todos felices y emparejados. Entonces, lo que puede hacer, los que sí están buscando, para el este. Y además, puede colocar plantas, tanto en el este como en el noreste. En ambas sectores o coordenadas, puedes colocar plantas para activar esa hermosa energía que tenemos durante el mes de octubre por dos. Ay, qué bueno, gracias a Dios. ¿Cómo se pinta el mes de noviembre? Que ya está también a puntito de llegar. El mes de noviembre es una copia fiel de lo que va a ser el año 2022. Es tanto así, va a ser el duque, digamos, el jefe del mes es el cerdo. Noviembre es el mes del signo cerdo para la astrología china. El cerdo y el tigre, el tigre va a ser el duque, el rey, el jefe del 2022, son íntimos amigos. Y entonces, la bienvenida que le da el cerdo es que va a tener las mismas energías, vamos a tener las mismas estrellas en noviembre que durante todo el 2022. ¡Qué interesante! Sí, es muy interesante. Fíjense bien, porque yo tengo esta frase, es el momento, es el momento que te actives, es el momento que comiences a crear, es el momento que comiences a visualizar, a soñar tu 2022. Nos lo está diciendo la energía, entonces no esperemos más. Supongamos que en febrero, el 4 de febrero, que es cuando comienza el año 2022, vamos a tener, queremos tener un hijo, pero tú te pones a hacer la tarea desde ahora. Claro. ¿Verdad? Tú te comienzas a preparar desde ahora para tener ese resultado que quieres. Eso es lo que nos viene a traer el cerdo. Entonces, en noviembre es el momento. Si se quieren hacer un estudio de Feng Shui, van directamente contigo, que ya hoy mismo me pongo en contacto porque quedamos que lo íbamos a hacer y no había tenido chance. Se ponen en contacto contigo, tú les pides lo que necesitas y lo hacen personalizado para comenzar desde el mes de noviembre a labrar todo lo que queremos hacia el próximo año. ¿Es el tiempo perfecto? Es el tiempo perfecto, correcto. Es así. Comenzamos desde ya a activar. Yo ya estoy activando mi 2022 en mi casa, entendiendo cómo va a ser la energía. Le digo a mi esposo, tienes que soñar, ¿qué es lo que quieres? Es muy importante tener claro qué queremos lograr en el 2022. Tenemos que armar nuestro plan de vuelo desde ya. Excelente. Por favor, darnos tus coordenadas. Todos los días das las energías del momento, las energías de la semana, los tips, los talleres, las recomendaciones y los estudios personalizados. ¿Por dónde te contactan? Las energías diarias siempre las cuento por Telegram todas las mañanas a las 6 y media hora España. Estoy conectado con más de 170 personas ahí escuchando cómo vamos a bailar todos con la vida. Porque esa frase yo siento que es lo que hacemos, bailar todos con la vida. Es lo que queremos y lo que vamos a lograr día a día. Luego entonces estoy en Instagram. ¿Cómo te consiguen? ¿Cómo te consiguen por Telegram? Astefengshui, igual. Astefengshui, por Instagram y por Telegram. Y en Twitter también estoy allí dando ese mensajito de cómo está la energía del día para que en esos momentos en que estamos viendo el teléfono podamos conectar. Ok, esto es lo que yo tengo que hacer. Voy entonces en ganas a hacerlo. Dos cositas. Uno, despídete de tu público. Y dos, apenas termina este programa, por favor, pendiente de tu teléfono porque ya te voy a escribir para que tengas que tengo que hacer para arrancar en este movimiento que viene para noviembre. Despídete de tu público, Lisset. Muchísimas gracias a toda mi gente de Venezuela que me escribe, me sigue. Gracias por la confianza, por el amor. Vamos a seguir en el 2022 bailando con la vida. Vamos a seguir teniendo una vida en armonía. Amén. Y ustedes en casa, mil bendiciones. Y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.